Hola que tal amigos de www.shop.com.co Yo soy Mauricio, vocalista de Mahua Yo soy Rami, teclavista de Mahua De Lanzate a la Fama con Pepsi Es una campaña que viene hace más o menos dos meses Ya por ahí la han visto en televisión, en radio ¿En qué consiste la campaña? Cualquier persona, como ustedes, como nosotros Grababa un video de una canción de los grupos que estaban involucrados en la campaña En el cual estábamos nosotros Lo subían a la página www.pepsimundo.com Y ya ahorita estamos en la etapa de votar por esos videos La gente se mete a la página a votar por los videos que mal les gustó Hay de todo, hay miles y miles y miles de videos Hay muchísimos, una cantidad de videos impresionantes Entonces está el que de verdad queda uno sorprendido El talento tan berraco que tiene Porque de verdad son videos bien interpretados, cantando muy bien También está el que lo hace por mamar gallo Con el amigo ahí cantando una canción que quiere hacer parte de la campaña Entonces hace un video mamar gallo Y también están los que creen que lo están haciendo perfecto Y lo hacen morir uno de la risa Pero pues eso también hace parte de la campaña Creo que es uno de los serios que sudan, lloran la canción Y por ejemplo en la ranchera pues sentimental es fuerte Entonces hay videos que salen de si Hay un video de nosotros por ejemplo de usted me encanta Dos reggaetoneros así con gafas, con cadenas Cantando usted me encanta Y pero así felices Sí pues lo importante es que mañana se acaban las votaciones a la medianoche Entonces a votar artísimo por sus favoritos Mañana viernes 15 de mayo Y pues los premios están buenísimos para los que subieron sus videos El primer premio es grabar una canción Ya pues por la banda que haya escogido Y pues en un estudio profesional El segundo premio es un concierto con esa banda En el lugar que esa persona escoja Y el tercero pues es una comida con la banda Son premios buenísimos Y pues si digamos usted no alcanzó a grabar su video Lo que sea, igual registre Si bote por los favoritos porque puede ganarse MP3 Sony ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!